Cientos de personas madrugaron este domingo para participar de la corrida aniversario de la PDI Evento que se desarrolló desde las 9 de la mañana en el Parque de las Banderas de Playa Brava La actividad se efectuó con el apoyo de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Iquique Y contó con la presencia del alcalde Jorge Soria Quiroga Quien se dio el tiempo de compartir con los participantes del encuentro deportivo La PDI con su espíritu amplio No ha podido olvidarse de invitar a este día de carrera a los chicos de la Teletón Así que yo como alcalde estoy feliz, la actitud de la PDI Y también la actitud de la Teletón de traer a sus chicos A que le demos la alegría por unas horas Y también un camino de que el deporte es lo sano Para recuperar cualquier enfermedad Agradecido a aquellos que entregan su vida Como es la gente de Teletón Porque los niños de Chile y de Iquique en particular Sean felices Uno de los momentos más especiales de la jornada Se vivió cuando competidores con capacidades especiales Cruzaron la meta Ya que la inclusión fue uno de los valores que marcaron la convocatoria Al abrir las posibilidades para que nadie quedara afuera de la carrera Julio Bolensky, director de la Teletón en Iquique Valoró la oportunidad de participar en la iniciativa Bueno, desde que la PDI nos invitó a participar de esta iniciativa De esta corrida Pues el aniversario de la PDI Inmediatamente nos entusiasmamos Y sobre todo se entusiasmaron mucho nuestros niños Se empezaban a inscribir, empezaban a prepararse, empezaban a entrenar Y bueno, acá los pueden ver Han participado algunos en silla de ruedas Otros corriendo Niños que están muy entusiasmados con el deporte Teletón tiene una rama deportiva De deporte inclusivo y adaptado Que trabaja todo el año Y en momentos como estos En que hay competencias Donde toda la comunidad participa Claro, ahí estamos Y ahí están ellos y están sus familias Muy contentos de estar en esta corrida de la PDI Sin ninguna duda Los protagonistas que mejor la pasaron Fueron los niños Quienes con entusiasmo Se sumaron a la causa Acompañados de sus familias Sí, que vengan más niños porque es bacán Y hay mucha gente Y que es bueno que toda la gente participe Dos bonitas, buenas, entretenidas Para la familia Para unirnos más con él Con mi señor Costol Y toda la familia de Teletón Desde la PDI Destacaron la gran concurrencia que tuvo la iniciativa Que nació como una idea Para incluir a la comunidad Del aniversario 82 de la institución Solicitando como inscripción Únicamente el aporte de alimentos no perecibles El prefecto Carlos Campos Afirmó que el éxito de la corrida Es un incentivo para realizar futuros eventos similares Sin duda alguna Para nosotros es una convocatoria bastante importante Agradecemos desde ya la participación De todos nuestros competidores Y esperamos repetirlo en años venideros Lógicamente Y para que esto se convierta en una fiesta Que la gente de la ciudad de Iquique Y obviamente las localidades interiores Reconozcan esta actividad Como una actividad más de la ciudad de Iquique Seguramente Quienes se perdieron la carrera Podrán animarse a participar en una próxima ocasión Ya que las casi mil personas Que llegaron hasta Playa Brava Demuestran que los iquiqueños Disfrutan siempre de hacer deporte en familia Me he perdido y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Me he perdido de caer En tu voz estoy perdido